¡Oye, Ale! ¿Qué ha pasado, hermana? ¡Mira, tenemos un nuevo hermanito! ¡No puede ser! ¡Ese oso yo ya lo he visto muchas veces! ¡Y créeme que no es bueno verlo! ¿Por qué no es bueno verlo? ¡Es un bebé! ¡Morita! ¿Por qué? ¡Morita, Morita, Morita! ¡Te explico por qué! ¡Por qué? ¡Explícame! ¡Ese oso tiene un oscuro pasado! ¡Pero tiene su oso! ¡Es un peluche! ¡Qué oscuro pasado tiene! ¡Morita! ¡Fue creado por personas no queridas en este mundo! ¡Coco! ¡Sí! ¿Entonces tiene una maldición este peluche? Bueno, yo no lo quería decir así, pero bueno, si tú lo dices... ¡Pero tiene cara de bebé! ¡Mira, se parece a ti! ¡Morita, pero yo tengo... ¡Yo tengo la vega sana! ¿Con qué testiste? Por cierto, ¿sabes de qué momento? ¡De un reto de like! ¡Un reto de like! ¡Cuántos likes para el día de hoy, Ale! ¡Un reto! ¡Que lo diga Timó, que lo diga Timó! ¡Hola, Timó! ¡Hola! ¿Alguien quiere una manzana? ¡La compré ya! ¡No! ¡Queremos que digas un reto de like! ¡El reto de like es el día de hoy! ¡Es llegar a 150 pedazos de like! ¡150 likes para el día de hoy! ¡Y la palabra también del día de hoy será... ¡POPO! ¡Si dicen popo en los comentarios nos daremos un cuarecocito! ¡Vamos! ¡Oye, bonita! ¡Dime! ¡Siempre la palabra del día es un spoiler de lo que va a pasar en el video! ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿Por qué no dicen popo? No sé qué va a pasar, pero yo siento que va a ser algo popolístico. ¡Algo popolístico! ¡Micas! ¡Hoy les preparé una cena! ¡Hoy les preparé una cena bastante grandiosa! ¿Qué cena nos has preparado, papá? ¡Siganme! ¡Los espero en la cocina! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermana! ¡Vamos, hermana! ¡Corre, corre, corre! ¡Me caí, Ale! ¡Me caí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Aquí estamos en la cocina, padre! ¡A ver, papá! ¡Sírvenos! ¡Están sin cómodos! Ok, miren, les voy a explicar lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a cocinar una rica hamburguesa y también vamos a cocinar una rica agua y una rica aceite. Oye, Ale, ¿tú le dices a papá que el agua no se cocina? ¡El agua se hierve, Timo! ¡Echamos un poquito de esto! Pero esa es agua de botella, Ale. Esa no se cocina. Un poquito de esto también. Bueno, papá sabrá qué hace. Yo la verdad no sé. Son cosas totalmente nuevas. Pero va a quimar el plástico. ¿Pero qué? Él lo paga. Al fin y al cabo siempre remodela la cocina. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué saltas, Ale? ¿Qué te pasa? No, es que me costó. Casi me muero, pero bueno. ¡Toma! ¡Pero qué hace, pero estoy cocinándole! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Reventó todo! ¡Ay, chicos, me siento un poco mal, eh! Oye, ¿por qué hueles tan feo? ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡He prendido la tostadora! ¡Oy, Ale! ¡Que se fue! ¡Oye, comenta! ¡Ay, Dios! ¡Mi papá huele feo! ¡Mira! ¿Por qué? ¡Ay, no! Ya dejó de huelar feo. Es que huelía feo hace un momento. ¿Qué le habías tirado? ¡Oye, Ale! ¡Absolutamente nada! ¡No me puedo meter a la tostadora! ¡Oye, y ahora tú te vas a comer esto! ¿Qué me estás dando de comer? ¡Me he ido de mi comida favorita! La comida favorita, nada. Me voy a comer fruta. ¡Oye, Ale! ¡Dime! ¿Dónde estás? Estoy acá arriba. Yo te veo acá metido en esto de acá. ¡Qué chorizo! Yo estoy acá afuera, amorita. ¿Qué estás hablando? ¡No, te lo juro que yo no te veía ahí! Oye, ¿y dónde estás tú? ¡Te me perdiste! Arriba. ¡Ah, ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Es un simio! ¡Me la llevo! ¡Oye, papá! ¡Oye! Al final no nos diste nada de cenar. ¡Pero te lo di! ¡Es cierto! ¡Te lo di a ti! No nos diste nada de cenar. Eso fue la verdad de algo fúchila. Bueno, pues entonces te voy a dar un plato. ¡Come! Ya le podemos despedir a nuestro papá. No sirve como papá. Sí, sinceramente. ¡No! ¡Mira cómo! ¡Mira cómo tienes el césped amarillo! ¡Eso ya está muerto! ¡Pero yo soy su papá, no su esclavo! ¡Papá! ¡Tienes que sacar todo este césped! ¡Mira cómo está! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Eso ya está es feo! ¡Papá! ¡Eso ya está podrido! ¡Vámonos! ¡No, no está podrido! ¡No digas adiós! Es que de verdad sí está podrido porque lo pasas por él y parece que se está a punto de romper todo. Oye, Morita. Dime. ¿Sabes yo dónde aprendí a hacer estas vueltas? ¿Dónde aprendí a hacer esas vueltas? ¡Me lo enseñó Toretto! ¿Y sabes cómo? ¿Después de que me lo enseñó Toretto a quién fui a visitar? ¿A quién fuiste a visitar? ¡A Paul Walker! ¡Pero bueno, aquí estoy! ¿Y qué estás hablando? ¿Los niños entenderán lo que estás hablando? Yo creo que no, ¿ah? Yo creo que solamente... Yo creo que solamente... ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué chocas a papá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Oye, a él le pasó algo muy raro. De repente dejé de escucharnos. Fue como... ¡Los ovnis bajasen a abducirlos! Oye, Morita. ¿Por qué no mejor dices que se te cortó el internet y ya? Porque eso no es verdad. Porque eso no es verdad. Oye, Morita, ¿por qué bailas tan feo? ¿Dónde te enseñaron a bailar? ¿Qué te pasa a ti en la voz? ¿Por qué toses así? ¡Tan feo! Yo no tosí. Yo me reí. Así me río yo. Parece como si te estuvieses ahogando. ¡No! ¡Qué miedo! Oye, por acá se rió papá. Pero papá no está cerca de nosotros. ¡Kikos! Escúchame. Papá no lo deja. El papá no lo deja hacer absolutamente nada. Así que, ¿qué te parece si subimos al carro? Nos damos una vuelta en la casa. Pues vamos a la casa de nuevo por adentro y nos metemos al baño. Bueno. ¡Kikos! Está bien. Me parece. Me parece perfecto. ¡Kikos! No tengo complicación. Oye, papá, ¿por qué estás gritando? ¿Dónde estás? ¿Qué chorizos quieres? Está haciendo el papel en el baño. Bueno, pero es que no debes estar ahí. ¡Vete! Bueno, me voy. Adiós. Nota, que no escucha nada. ¿Qué hacemos? Pero es que papá salió del baño y va a estar todo con el, con, con... Va a estar lleno de popó. Eh, no importa porque nosotros luego vamos a entrar nuevamente al baño y él tiene que entrar. Y nosotros vamos a escondernos. Oye, Morita, ¿y por qué tú dices eso como si fuera un guión? ¿Qué está pasando, Morita? Parece que parece que no me entiende el papá. ¿Cómo quieres que te explique? Si no tenía que ir al baño y mira dónde dice que salió del baño. ¿Qué quieres que haga? Estoy triste. Oye, papá. No te atiende. ¿Qué? Vente. Ya me salí del baño como corto. Escúchame, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ven, ven, ven. Escúchame, escúchame. Se me vive, Morita. Ven, ven, ven. Vamos al baño. Corre, 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 corre. Sigue, 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 sigue. Escúchame, escúchame. Vamos a escondernos. Dime, dime. Vamos a escondernos de papá. Y que él no se dé tonta. ¿Ok? Bueno, lo escondo. Vale, escóndete. Ahora escondimos como cortamos. Ya está. Ya está, ya está acá. El seguro va a querer. ¡Ay, tengo manos de ir al baño! No salga, no salga, sale. ¡Ay, Dios! ¡Papá, vayan al baño! ¿Por qué tiene? Está lleno de papá. ¡No se limpia! Vengo un poco contada de papá. Pero no pasa nada. Yo le hago caso a mi hija, morita. Ok, voy a sentarme aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Ali, no! ¡Sal! 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 ¡No puedo atener! ¡No puedo atener! ¡Ali! ¡Ay, Dios! ¡Ali! ¡No, Ali, corre! Nos ha llenado de papá. ¡Nos llenó de papá! ¡No! ¡Chicos! ¡Nuestro papá nos ha llenado de popó! ¡En cuyo verdad! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!